Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que tuve distracción, que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo con Winnes y Benitín Yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor, es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver, cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver, cómo va la amistad vida Y aunque haya sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo como dices, tú aún dices ¿Qué decís? Y lloras de emoción Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado Conozco la razón que hace doler tu corazón Por eso quise hacer de esta canción Ya vas a ver, cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver, cómo va la amistad vida Ya vas a ver, cómo va la amistad vida De cantar la sal que sobra del mar